Hola a todos, soy PuduFimi y estamos en un review del pack de accesorios Los Sims 4 Fiesta de la Murosa Y bueno, antes de nada quiero deciros que el review no salió en el día ni en el tiempo que salió esto Porque, bueno, he estado bastante ocupado, como veis, no he podido subir muchos vídeos tampoco Pero bueno, ha sido más que nada falta de tiempo por exámenes y cosas así, ¿no? Y tampoco que no pude... me conseguí el pack el día que lo sacaron, no pude grabar ese día tampoco Los días siguientes tampoco, entonces al final lo que ha pasado es que he acabado dejándolo, dejándolo, dejándolo Y pues se me ha olvidado grabarlo Pero bueno, el caso es que ya, pues hoy he decidido, venga, voy a grabarlo Porque hoy han anunciado el próximo pack de accesorios que va a salir la semana que viene Entonces, bueno, no sé qué día estaréis viendo esto, sí, lo estaréis viendo esta semana aún Aún quedará una semana por ahí Entonces, bueno, como he dicho, pues, van a sacar uno, pues no voy a hacer el review del otro sin tener este Entonces, pues, voy a leeros esto, bueno, te damos la bienvenida a los Sims 4 Fiesta Gramurosa Os recuerdo que este pack salió el 19 de mayo, hace un poquito menos de un mes Y bueno, pone Invita con nuevas recetas a tus invitados O prepara y sirve tus propios platos de alta cocina Encontrarás este objeto en la categoría barras del modo construir Prueba la nueva fuente de felicidad Sácales partido a las habilidades coctelería y cocina Para servir bebidas y aperitivos O usa la habilidad pillería para darle emoción al asunto añadiendo algo extra Encontrarás este objeto en la categoría barras del modo construir Pues, esto es básicamente lo que, pues, un resumen del pack, ¿no? Os recuerdo que el pack solo está disponible compra por digital Y en Origin a un precio de 9,99€ más barato Que en los packs de accesorios de los Sims 3 Pero, 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 bueno Ahora, al final del vídeo, daré mi opinión y daré una nota al pack de accesorios Lo mismo haré con el próximo pack de accesorios Y, bueno, voy a, vamos a empezar por el crear un sim Y ahora os veo Empecemos por las mujeres Y vamos a empezar por los cabellos y maquillaje y accesorios de cara de mujer Y, bueno, vamos a empezar por el primer peinado Que es este peinado Y, bueno, aquí tenemos a esta sim que se llama Iria Alonso Va a ser nuestra, eh, modelo de hoy Y, bueno, vamos a, eh, este peinado lo veo muy, muy bonito A mí me gusta mucho, me recuerda a uno de los Sims 3 Pero tiene, es bastante diferente Voy a enseñaros en otros colores que se ven más estos detalles, ¿no? Por ejemplo, que tiene aquí como una coleta enganchada Y queda bastante bonito Me gusta, eh, el enlace, o sea, el enlace, perdón El flequillo me gusta también, no sé Creo que le da un buen toque al peinado Y, aparte, yo se lo pondría aún así normal y corriente O sea, para cotidiano, aparte de fiesta enamorosa O sea, es un peinado que, que es bastante usable, ¿no? Yo creo que sí, que lo voy a usar bastante Porque lo veo bastante bonito Y me gusta bastante Y cuando lo vi en, en el primer render En un render, eh, me gustó mucho Y, bueno, pues creo que es uno de los más bonitos que viene Porque, bueno, me he enseñado el otro El otro, eh, no es feo del todo A ver, voy a hacerle la cabeza así Para que veáis que se queda bien también Eh, no es feo del todo Es más, no me disgusta Pero, eh, tiene un problema Que es esto Eh, lo tiene muy alto Eh, lo que pasa que Eh, yo he encontrado Un, eh, un contenido personalizado Que lo que hace es Modificarlo Entonces, en vez de tenerlo tan alto Lo tiene más bajito Entonces le queda mejor Eh, para cotidiano, por ejemplo No se lo pondría aún así Porque, ya os digo Se queda muy alto Y a lo mejor para fiesta o algo de eso Pues sí, ocasión especial Sí que se lo pondría Pero no sé Ya os digo que para cotidiano Me costaría bastante ponérselo Pero, bueno, no está bastante Logrado también Todas las capas y todo eso Y creo que está bastante bien también Pero el problema es eso Que está demasiado alto No, no sé No sé Ese es el problema Me quedo con este, claramente Eh, luego tenemos Este Que está bastante Muy, muy bonito Es un recogido Eh, este sigue más formal y eso O para una persona más mayor No sé Pero Y bueno, pues Creo que las capas están también Muy bien logradas Se ve ahí como que está Eh, me gustaría verlo por arriba Eh, supongo que luego en el juego Se podrá ver mejor Eh, pero vamos Que se ve ahí como que tiene ahí Un rulo O sea, sí Que está como ondulado Bueno, sí Que acaba haciéndose ahí las capas Y creo que está Es un recogido bastante bonito Muy bonito, muy bonito Muy bonito, la verdad Muy logrado también Eh, luego Nos queda el último peinado Que es este Que guau Guau, guau Eh, me gusta mucho Es más, yo si fuese solo Esto así Con Un moñito más simple Eh, que probablemente Habrá algún contenido Pesanizado así Se lo podría poner hasta Un así Eh, en cotidiano Pero, no sé Eh, está muy bonito El moño ese también Pero ya os digo que Más para fiesta Y eso claramente En eso está inspirado El pack de Acesorion, ¿no? Entonces, bueno Eh, está bonito Eso de que estén Así todos entrelazados También y eso Eh, muchos entrelazados Eh, y está bastante bonito Bastante, bastante bonito Eh, en otros colores Se quedaría Tal que así Eh En verde también Mirad así como se le ven Las canillas Eh, en rosa Demasiado fuerte Creo yo Y bueno Eh, se me va a dejar así En marrón Entonces, bueno Vamos a irnos a Eh, accesorios Accesorios Y Y bueno Vamos a empezar con los Accesorios por Los pendientes que trae Que bueno Son unos pendientes Eh, un poco extraños Parece unos labios Pero bueno No están feos Son muy bonitos Me gusta el detalle De que brillan Eh, de la textura Las texturas en los Sims 4 En la ropa y eso Están muy muy logradas Creo yo Eh Porque mirad como Como brillan Se notan las Las lentejuelas En los Sims 3 Yo recuerdo que no brillaban Tanto Tanto las cosas así Pero bueno Eh Mirad Mirad en negro como brilla También está Está muy bonito Y en blanco y negro Uno negro y otro blanco Están bonitos también En diferentes colores Pero yo creo que los mejores son En negro O en negro No sé En blanco No sé En blanco queda bastante bien también Bueno, no sé Eh, un poquillo complicadillo De poner Pero bueno Eh, luego tenemos collares Tenemos este collar Que mirad El detalle de las piedras Es que Está muy bonito Muy logrado Muy logrado Luego tenemos Eh En otros colores Más o menos Los mismos colores Que tenemos el otro Que tenemos los pendientes Digo Y bueno Es un rojo así Y va a ir a conjuntar Al completo Luego tenemos este Que parece Si lo pones Puede ser una corona Quedaría también como corona Que bueno Este es más Lujoso Por decirlo así Es todo de piedras Este tiene ahí como Eh, bueno No sé Parece un colgante Un hilo Una cuerda No sé No sé Este es todo igual Todo Eh, de piedras También El mismo color Y eso Eh Diferentes tonos De colores Bueno, más o menos Sí Cambian, cambian Eh, negro El dorado me gusta Este es el que más me gusta A lo mejor Y luego tenemos este Que está A mí me gusta No sé Eh, está original Eh, no es Es diferente a estos Y, y no sé En dorado En dorado Sobre todo Me gusta bastante Así es que bueno Puede ser la que vaya a ir Muy elegante Entonces Eh Bueno, antes de nada Mirad Las texturas Cómo hacen Guau Qué bonito Por favor Eh, la No, no me hagáis mucho caso La voy a dejar así Eh, y bueno Vamos a ir al maquillaje Porque sí Trae maquillaje Trae maquillaje Eh Maquillaje, maquillaje Bueno, tenemos aquí Unos lápices de Eh, o sea Unos lápices, no Unos Ah, ¿cómo se llama? Lápiz de No sé, sí De los ojos Maquillaje de ojos Perdón por mi ignorancia Eh Este me recuerda A lo mejor Algún contenido personalizado Pero, no sé Para fiestas No lo veo Mal del todo Yo creo que Un color más discreto Así Más oscurillo O Incluso este blanquillo No quedaría mal del todo Porque esto Bueno, este Este es según Pero Dime tú Algunos Bueno, de lejos Queda mejor que de cerca Pero No sé Eh Preferiría poner Algunos así Más discreto Luego tenemos Este Eh Que este Pues Es más Alargado No sé Este me gusta menos A lo mejor Porque este está como más Tiene menos cantidad por aquí Y este Ocupa muchas zonas Y ya sea Es algo extraño No sé No me gusta tanto Eh Me recuerda A los de los aliens Al igual que este Que este Bueno, sería más que nada Para una fiesta 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 Pero que mira Hasta el maquillaje Se notan las texturas Está muy logrado también Hay que reconocerlo Mira en negro En negro como se ve de bonito Se ve bonito y todo Eh Y esto Para hacer así como una princesa alada Eh De Frozen Claramente Eh Bueno Eh En verde En verde no me gusta tanto En rosa tampoco A lo mejor Es la Uy este bonito A lo mejor la sombra Es el Lápiz de ojos Esto es la sombra de ojos Y este es el lápiz de ojos A lo mejor es el lápiz de ojos El que no me cuadra Ahí ahora mismo Luego tenemos este Que Que vaya Que no Este no me gusta La verdad No me gusta Nanai Este para los aliens Y ya está No, no me gusta Lo veo un tanto extraño Y bueno Eh Cuatro que tenemos más Este igual para los aliens Es como ese Pero más alargado Es una mezcla Entre estos dos Bueno no Entre estos dos Diría yo Eh Uy este es Demasiado extraño ¿No? Demasiado alienígena Sí Eh Pero bueno Eh Yo creo que estos Se les han colado aquí Que deberían de haber ido A trabajar Pero bueno Eh No están Están logrados Eh No son muy vestibles Pero no sé Yo los veo que están Logrados Y eso por lo menos El esfuerzo Eh Yo lo tomo en cuenta Le voy a poner este Y vamos a ver Aunque bueno Quiero ver primero Las líneas de ojos Los lápiz de ojos Y bueno pues Los tiene así Más alargadillos Eh Oh Esto no me había dado cuenta Yo pensaba que eran Se cambiaba el color entero Pero Lleva como ahí un brillo Eh Y queda Queda bien Queda bien Queda bien Así Y doradillo Y este si lo cambia entero Es igual Pero este si lo cambia entero Vale O sea Son diferentes Parecen iguales Pero no Son diferentes Este me gusta Me ha gustado este Y se lo voy a combinar Con este Eh Va a ir demasiado cargada Con maquillaje Lo sé Pero bueno Eh Luego Eh Limpinta labios Esto lo veo demasiado Feo No sé Demasiado ortero No sé No me gusta Eh Ni los colores Más normales Es que Es que Demasiado No sé No me gusta No me gusta Eh Este parece como que Se ha pintado solo Eso Y no sé No me No me hace gracia Luego tenemos este Un navio de un color Que tampoco me hace gracia Parece que Que está Animando a A España Eh Me recuerda A cuando Eh Los mundiales de fútbol Y todo ese rollo Eh Yo por la Al menos Bueno Mi familia Y demás Nos pintábamos como Banderillas de España En la cara Y eso Pues parece como que Que está animando Y si pinta uno Aunque bueno Le faltaría una raya roja Debajo Pero El caso que me recuerda Eso La bandera de España Y este sí Este sí es bonito Este sí que es bonito Este sí Eh Este pues No sé Igual Eh Dos colores Este también queda Más bonito Este regular Este regular también Este no me gusta Es que no me gusta El color ese No sé Uno pinta labios Este rojo Este sí es bonito Este es muy bonito Ese rojo Ese rojo y el rosa Queda bastante bonito Y aquí Voy a ponerle Bueno da igual Ya lleva maquillaje Entonces pues Ya está Esto es todo lo que trae Para Peinado Y maquillaje Y todo eso Para mujeres En el caso de los hombres También tenemos Unos tres peinados Que bueno Este es el primero Que me gusta Me gusta bastante Es el que lleva Eh Johan Del Legacy De Bison Eh Y me gusta bastante Cuando lo vi Yo lo vi un poquito extraño No sé Pero En el juego Se ve muy muy bien Bastante bien Diría yo Y está muy bonito Me gusta mucho El detalle este Así de que El pelo se caiga ahí Queda más como No sé Alocado Queda muy bonito Eh Luego tenemos este Que es más Repeinado No sé Pero también está bonito Son Son peinados Muy usables Para todos los Para cotidiano Y todo eso Entonces Eh Creo que están Logrados Y son usables Porque luego Hay muchos peinados Que no Que no Por ejemplo En mujeres No todos son usables Para cotidiano Pero bueno Eh Luego tenemos Este Que también está Bonito Eh Y bueno Este Este me gusta También bastante Me gusta más que esta A lo mejor Pero mi favorito Vamos es este Luego iría este Y luego este Pero bueno Todos me gustan La verdad En otros colores También queda bien Eso sí Como subido Para arriba Queda bastante bien Y bueno Pues Eh Bella facial No hay nada Sombreros tampoco Accesorios tampoco Y maquillaje tampoco Por lo que Nos vamos a ir directos A la ropa De mujeres Y bueno Para empezar Con la ropa Vamos a empezar Con Iria Donde la habíamos dejado Hemos visto antes La parte Los peinados Y eso Y bueno Vamos a ver la ropa Vamos a empezar Por las partes De arriba Que nos trae Este pack De accesorios Y bueno Tenemos Esta Esta parte De arriba Que bueno Es como No sé Muy bien Cómo decirlo Bueno Esta camiseta O lo que quiera Que sea Me gusta Es extraña Pero bueno Me gusta El detalle De la textura Se queda Muy bonito Y creo que está Bastante Lograda también Pero bueno Yo no lo veo mal La veo bonita Pero es pues algo más Que si no quiere llevar Un vestido Pues puede llevar Esto perfectamente Con unas Con unos leggings Por ejemplo Va a ir bastante bien Y unos tacones Va a ir muy elegante Y muy bonita En otros colores Que lleva el dorado Que guay Se ve muy bonito Pero muy bonito A lo mejor El collar En otro color Quedaría mejor Así Luego tenemos Este Que me gusta También Es el dorado Más oscurillo Más bronce El blanco Luego tenemos Dorado y negro Que queda muy bonito Muy elegante Esto Queda muy elegante En azul También queda bonito Verde no tanto Pero si Si queda bonito También Miento Si queda Si queda bonito Este también Queda bastante Bastante Bonito En azul Celeste Ahí clarito El rosa palo A lo mejor No me gusta tanto No sé si es porque No me gusta mucho El color este Pero Pero no sé Pero igualmente Tampoco queda mal Me gusta mucho Sobre todo Las texturas A lo mejor Es lo que hace Que me guste Más la ropa Pero Porque en sí La camisa Es un poquillo extraña Y no es que sea No es que la haya visto Yo nunca A alguien así Pero bueno Pero No está mal Del todo Y luego tenemos En lila Y dorado Que también Queda brutal Y luego Vamos Tenemos otra Esta me gusta A mi bastante Me gusta a lo mejor Un poquillo más No sé A lo mejor es por el escote El escote queda Queda bastante bien Pero No sé La textura Como siempre Recargo mucho la textura Pero es que está Muy bien Hecha la textura El negro Me gusta bastante Me gusta muchísimo Así en negro Y dorado Ahí queda Precioso Y este también Este color Me encanta Me encanta ese color Y pues Así quedaría Muy bonita También Rosa palo Pues este Bueno Está Así en blanquillo Gris Tampoco está mal Lo tenemos en verde También Rosa Fusia Y luego lo tenemos En blanco Entero Pero blanco 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 Nada de grises Blanco todo Luego Vámonos a las partes De abajo Partes de abajo Voy a quitarle Los zapatos Y los accesorios Porque Bueno Partes de abajo Tenemos Estos pantalones Que pues Vuelvo a recargar La textura Son como que van a Conjuntos Con los otros Básicamente Los negros Estos Si los utilizaría Más para cotidiano Y todo eso Si Además Los he usado Estos Ya Los usaría Para Uy Estos se quedan Muy bonitos También Los usaría Para cotidiano Pero No sé Más de fiesta Y eso sí Claramente Es que parezco Un poco Hiciendo Esto Más de fiesta Si es un pack De fiesta Normal es que vaya Para fiesta No para cotidiano Pero bueno Pero yo me gusta Usar las cosas Para cotidiano En fin Luego tenemos Estos pantalones Que Bueno Al principio Me parecieron Como unos pantalones Poco formales Como de chandall Y eso Pero Para una mujer mayor Por ejemplo Le quedan bastante Elegantes Le puede quedar Bastante Elegantes Creo yo Y bueno Pues son diferentes Los pantalones Son más sueltos No son tan ajustados Como estos Pero estos pantalones Me han gustado No sé Me han gustado Los colores No quedan mal del todo Y bueno Ahora vámonos A Yo creo que A la mejor parte De todo Los vestidos Los vestidos Los vestidos son A mí me encantan Los vestidos Que trae este pack La verdad Tenemos Este Que está A lo mejor Es uno Que menos me gusta Pero Igualmente Me gusta Bastante Creo que La espalda Descubierta La hace Que quede Precioso Y bueno La cola Esto queda Un poquillo Extraño No sé La forma En la que se unen Esos Y bueno Este Lo tenemos En varios colores Vuelvo a recalcar La textura Así como Más brillante Y eso En rojo Se ve Bastante bonito Pero No sé Así lo veo Más para carnaval No sé por qué O Halloween Pero Bueno Este Este lo he usado Hasta de novia O sea Si Lo hemos usado Hasta para que sea De novia Pero Y bueno Luego lo tenemos En negro Aquí se le queda Tener esto carne Parece una transparencia Pero No es del todo De transparencia Porque A ver Aquí se le ve Estar marrón Este Este queda Bastante bonito No sé Al tener el pelo marrón Y esto así Más clarillo Se queda bastante bonito Uy Y bueno Nos vamos a Y además No se nota tanto El corte Este Aquí sí se notaba Más Por ser más claro Aquí no se nota Tampoco tanto Aquí Bueno Tampoco tanto Porque Se junta con eso En negro Y bueno Luego Nos vamos a venir A este Que me gusta También mucho El detalle Este Que tiene por aquí Brillantinas Y el degradado Este Queda bastante bien Está en varios colores Este azul me gusta También Bastante En blanco También Y en lila En lila Me gusta mucho Pero este color Me mata Me mata Marrón También queda bastante bonito Y en negro Muy elegante También Luego tenemos Este Que Me encanta O sea Es a lo mejor El más simple De los De todos Bueno Al ser corto Pero la falda Esta Me encanta Me encanta Como queda la falda Así Y El vestido También Vamos Queda Muy muy bonito Esto queda O sea Esto sí que Tiene como La transparencia Esa Queda muy bonito Las lentejuelas Esas que tienen Por ahí Y se notan El brillo Por ahí Y bueno Queda Este rojo Es el que En rojo Es como Me gusta Pero en los otros Colores También queda Bastante bien Y bueno Este queda muy bien Y bueno Luego tenemos Este Que también Está muy bonito Este más No sé A lo mejor Se lo veo más Para alguien más mayor No sé Tiene un escote También Que está bastante bonito Y luego Tiene aquí esto Como descubierto La cadera Que también Queda bonito Queda muy sexy Y la espalda Descubierta También Queda bien Y bueno Lo tenemos En estos colores Este me gusta mucho Este Y Y bueno En negro Que ya os digo Siempre en negro Buah Queda muy elegante Bueno Me gusta Como hace Eso De las transparencias Que tiene Creo que son Transparencias Creo que sí Aunque no estoy seguro Del todo Este carne Pues no sé No le veo Muy Pero bueno Luego tenemos Este Que bueno Este es más Sencillito ¿No? Pero que está Muy bien trabajado Esto Que está como Unido No sé Pero está Está muy bonito Está bonito Y este detalle Aquí abajo Queda también Bastante bien Lo tenemos En negro Me gusta bastante Esto de que tenga Así como En marrón Y se quede Como degradado No sé Me gusta mucho En negro Este En azul Pues es más osillo Pero bueno En lila También me gusta Y en azul También Así Y en rojo Queda también Muy bonito Y bueno Luego lo tenemos En este color En lila Lavanda Bueno Entonces bueno Le voy a poner Este vestido Para enseñaros Para enseñaros No sé Le voy a poner El rojo Para enseñaros Los zapatos El calzado El calzado Trae 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 Tres pares De zapatos Y bueno Aquí tenemos El primero Son estos Así con La punta No me gustan Mucho Pero bueno Yo los enseño Supongo que este es el que más Acordaría con el traje Y los colores Que lleva O negro También quedaría bien Luego tenemos este Estos me gustan más No sé Y bueno Lo malo es que no puedo Acercarme a verlos Pero bueno En rojo Quedan muy bien Y luego tenemos estos Es que estos Casi que no los había visto No sé Los vimos rápido La otra vez Y pues No los había visto Casi Y queda bonito Que tiene ahí Como la rama esa En dorado Y quedan muy bonitos También Y bueno Eh Que vestido Le voy a poner Venga Voy a acabar Poniéndole El que lleva El que lleva Lo lleva bien Creo Aunque bueno No me gusta el talle De que se quede así El El eso Así que creo que Le voy a poner uno de estos Eh En turquesa este Me ha gustado mucho Y bueno Los zapatos Se los voy a poner Eh Negros Así Y creo que así Va a ir muy bien Ella Y bueno Voy a enseñaros Los accesorios Que trae Que trae Esta pulsera Que está muy elegante La tenemos en varios colores También Para que la veáis Se la voy a dejar así En amarillo Y luego tenemos esta pulsera Pues que es Más Eh Menos elegante No sé Pero que también Está bonita Y bueno La voy a dejar así Y vamos a la ropa de hombre Si antes Si antes he dicho He dicho muchos piropos Sobre la ropa de mujer Y eso Pues ahora Me temo que no va a ser así Porque bueno Vamos con la ropa de hombre Un poquillo más Decepcionante Pero bueno Vamos a ella Eh Aquí tenemos esto Que es demasiado Feo Pero bueno Eh La voy a pasar Rapidillo Porque tampoco Hay mucho que ver Pero bueno Eh Pienso que Es demasiado Que es demasiado Ortero No sé No lo veo No lo veo No lo veo Lo siento Pero no lo veo Luego tenemos esta Que a lo mejor Esta es la única Que se salva Eh Así Esta me gusta Así Que quede Eh No sé No queda mal eso Del todo Pero no sé Hay algo En la ropa Que no Que no Que no Que no Que no Pero Pero bueno Vamos a pasar A los trajes Completos A los de cuerpo Entero Porque pantalones Partes de abajo No traen Ninguna El pack Por lo que es un poquillo Decepcionante Pero bueno Es lo que Es lo que os he dicho Antes Eh Que Si en la ropa de mujeres He hablado tan bien Pues aquí no iba a poder hablar tan bien Tampoco Y bueno Entonces Vamos a empezar con los trajes Completos de hombre Primero tenemos este Que lo siento Pero no me gusta Nada Nada Eh Si que pienso que la textura Está trabajada Eh Que está bien Eso de la textura De que De que brille Y todo eso Pero no No me gusta Eh Los colores son muy No sé Eh No me gusta Ninguno Tanto brillo La verdad es que no No sé Les sobra tanto brillo Y bueno Por eso Eh En la última actualización De junio Han metido Esto Que Es Os lo enseñé en el review De la actualización Que es este traje Pero Con solo brillando Eso Por lo que Ha sido Ha estado bien Que lo metiesen Porque bueno Pues la gente se quejó De tanto brillo Tanto brillo Tanto brillo No Que porque tanto brillo Entonces pues Han dicho Pues vamos a poner uno Que no tenga tanto brillo Entonces yo creo que este ahora Es el que se salva No porque Ese detalle del brillo Ahí no queda mal Pero Dime tú Compara tú esto Con Con esto Esto queda mucho mejor Porque tanto brillo No No sé yo quién va a usar esto Pero bueno Yo Personalmente No creo que lo use Casi nunca No sé En algún caso especial Pero raramente Lo voy a usar En cambio Este si me gusta Este si me gusta más Porque tiene detalle Ese Y ya está Luego tenemos Este que tiene Lentejuelas Que digo Lo mismo Que con el primero ¿No? Da demasiado brillo Las texturas Tienen que estar Trabajadas Y todo eso Pero No sé Tanto brillo No 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 queda bien Los pantalones A lo mejor Si se los hubiesen Puesto de otro color Probablemente Si que los usaría Pero como no están De otro color Ni nada Pues No los voy a usar Porque O sea Ya os digo En algún caso Es excepcional Pero Raramente Raramente Los voy a usar En cambio Los de mujer Los estoy usando Todos Casi siempre Ahora que creo Así Entonces Pues Ya os digo Que no Raramente Voy a usar yo Esto Pero bueno Vámonos a los zapatos Zapatos Si trae dos pares De zapatos Trae estos Que bueno Pues son los zapatos Formales Básicamente No tienen Mucho más Los zapatos A conjunto Con lo otro Y luego Tienen estos Que son un poquillo Más Extraños Si los botones Esos No es que sean Muy Muy No es que queden Del todo bien Pero bueno Los zapatos Son así Y ya está Por lo que No trae más Acerceros No trae nada Y bueno Pues esto es todo Lo que trae De ropa De hombre Ahora lo que os quiero enseñar Son los vestidos Los trajes Prediseñados Que trae el pack De accesorios Que en este caso Trae tres Para mujeres Y creo que otros tres O dos para hombre No lo sé Bueno para mujeres Trae este Pues que es con Uno de los trajes Este traje Sí que he enseñado antes Y viene En tres colores Y bueno Ya sabes que le cambia El maquillaje Le cambia Todo Porque es un traje Completo Y el de diario Fuera por favor Luego tenemos Este Que pues es Con los pantalones Estos Y la camiseta Como habéis Son los que Os he enseñado antes Que iba todo conjunto Pues aquí Todo ha conjuntado Y luego tenemos Este Y lo tenemos En rojo Y en lila Se voy a dejar Este Así en negro 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 marrón Porque bueno No es negro del todo Tiene ahí Un marrón Yo creo que es marrón No es tan negro Y bueno Voy a enseñaros Lo de los hombres Para hombres Trae Vamos a quitar De diario Trae tres también Trae este Que le ponen Unas gafas Y unos pendientes Eso es lo que no me gusta De muchos Que les ponen Gafas y pendientes Pero bueno Luego trae Este Es un poquillo No sé Los pantalones Estos No son De fiesta Amorosa Ya decía Yo digo Porque yo no he visto Nada Y bueno Pues lo trae En tres colores También Y luego tenemos Este Pues con el Traje tan maravilloso Que os he enseñado Antes Claramente Y bueno Le voy a dejar Este por dejárselo Por ser De la expansión Del disco de asesorios Perdón Y bueno Vámonos ahora Directamente A las cosas Del modo construir En la que Os avanzo Que tampoco Va a haber Gran cantidad Entonces bueno Pues ahora Os veo Y bueno Pues aquí estamos En New Christ Y os voy a enseñar Lo que trae Pues de modo comprar Porque bueno Construir Ya trae Estos son los dos Tipos de habitaciones Que trae Bueno Trae las habitaciones Con los muebles Que trae Y eso no Y bueno Esto es lo que Trae Trae dos objetos Jugables Es decir Con nuevas interacciones Que Y bueno Que ahora os enseñaré Y luego trae Pues los objetos De decoración De sofás Lo que trae No Entonces Bueno Primeramente Trae este asiento Vale Luego trae Estos taburetes Trae Este nuevo Bar Trae Estas Estas cosas Que no se bien Lo que son Son luces Vale Son luces Luego trae Esto Que ahora os explicaré Que es Luego trae Esta mesilla Que con el Mantel un poquillo No se Todo de fiesta Claramente Esto raramente Lo vas a usar Tú en una Casa normal Y corriente Luego trae Estas sillas En varios colores Vienen también Esta luz Y Y Y Y luego ya tenemos aquí Esta es otra habitación Que son pues los mismos muebles Pero bueno Esto Ahora os explicaré Que es Y en diferentes colores ¿No? Y esto es más Para un patio Entonces bueno Estos son los dos objetos Jugables Que os voy a decir Como se llaman Se llaman Fuente de la felicidad Mesa de banquetes Festín Fabuloso Y esta se llama Plataforma Banquetia Y la fuente Es la misma Entonces bueno Esto Esto y esto Es básicamente lo mismo Solo que está En diferentes estilos Uno Más No sé Con el mantel Y todo eso Y otro pues Solo esto Pero que bueno Que eso da igual Básicamente Entonces esto Básicamente Es una mesa De buffet Que lo que podemos hacer Es servir todo O podemos servir Comida Servir ceviche Con nachos Servir macarrones De almendra Dulces de almendra Servir pollo asado Y básicamente Esas cosas Y bueno Y como veis Se sirve Todo Ahora Y esperar un momento Y vale Pues básicamente Lo que hace Es esto Que se sirve La comida Que tú quieras Tipo como las mesas Esas grandes Que había en los sims 3 Pues es igual Más o menos Básicamente Luego tenemos Aquí esto Que es la fuente Digamos que es la fuente De No es la fuente Básicamente De chocolate De los sims 3 Store Pero vamos Digamos que la puedes sustituir Entonces Lo que podemos hacer es Tenemos que Podemos Llenarla De lo que queramos De soda de manzana Si tenemos El nivel 3 De la habilidad De costelería O de queso Si tenemos El nivel 4 De la habilidad Cocina Pero por el momento La podemos Vertir de chocolate Y Llenarla de chocolate Y tú Y bueno Básicamente Es esto ¿No? La llena Con el chocolate Y Y ya está Y empieza Pues a caer Todo el chocolate Y ¿Qué podemos hacer Con ella? Ahora que está aquí Podemos coger una fresa Bañada en chocolate La baña ahí Y se la toma Básicamente Básicamente Exceso Poco más Y bueno Tú Ahora vente Y vamos a hacer lo mismo Pero aquí Vamos a servir ahora aquí Una tempura de verduras Por cambiar ¿No? Por poner otra cosa Pero bueno Solo hemos servido Un plato Y luego Vamos a llenar una fuente Con un ponche de frutas Vale Y bueno Pues ahora Esto No es chocolate Ahora es ponche de frutas Y ahora Esto ¿Qué hacemos? Podemos probar El contenido de la fuente Y creo que la toma Directamente Ah Vale Que guay ¿No? Y tú Y ahora vas a coger Un ponche de frutas Y se lo llena Y es como Una bebida Vamos que es una bebida Y se la toma Y ya está Y eso es básicamente Lo nuevo que trae De jugabilidad El pack de accesorios Y ahora bueno Pues viene la parte final ¿No? En la que os voy a dar Mis Pensamientos sobre el pack Y mi valoración Al pack Y bueno Vamos a empezar Porque es el primer pack De accesorios Yo creo que los primeros No sé La expansión Lo ha abordado Yo creo La primera expansión De los Sims 4 Trabajar Yo creo que Ha salido Bastante Bastante bien Muy bien Para ser la primera Yo creo que El pack de contenido De acampada También ha estado Bastante bien En cambio El pack de accesorios Para mí Ha dejado Un poquillo De desear O sea Yo me esperaba Algo más grande No sé Más objetos De esto Pero bueno Ya os digo Que si Yo lo he comprado Básicamente Pues por Las mujeres Por la ropa De las mujeres Y todo ese rollo Los peinados Pero que La ropa De hombre Ya os digo Que deja Por los suelos Al pack De accesorios Lo siento Y la cantidad De muebles Y los muebles Que trae Yo creo que También Yo creo que Lo de la jugabilidad Para las fiestas No queda mal Del todo Pero Lo demás Pienso que Son un poquillo Todo No sé Un poco extraño Todo Un poco Hortero No lo sé No me gusta Todo Por eso Pero yo creo Que está trabajado Por el tema De las texturas Y todo ese rollo Entonces Mi nota Va a ser Un 6 Un 6 Pues por eso Porque yo creo Que lo que más Le salva Es Lo de las texturas La ropa De mujeres Los cabellos En general Y un poquillo Los objetos De jugabilidad Y bueno Un 6 Yo creo que El próximo pack De accesorios Que tendremos En el review La semana Que viene Esta semana Que entra ya El martes Sale Por lo que El martes O el miércoles Lo tendremos O sea Tendré Segaré el review Entonces Pues Lo que os digo Yo creo Y pienso Que va a ser Mucho mejor El otro Que el otro Le voy a poner Más nota Por diferentes cosas Pero bueno Por lo que Nos han enseñado Los muebles Y demás Porque ya Tanto crear un sim Pues ya En parte No sé Yo prefiero Ya algo más De muebles Porque los muebles Ya se quedan Todos muy vistos Entonces El hecho De que traiga Tampocos muebles Muebles también Pues Eso Pero si creo Que hay un trabajo En él Y hay un esfuerzo Grande Por el tema De las texturas Y todo ese Ese rollo Y que tampoco Es plan De estar Criticándolo Y bueno Pues ponerle Una muy Buena nota Pues eso es un 6 Yo creo que No está Más del todo Es un 6 A lo mejor Me quedo alto Y todo Pero bueno Yo le voy a poner Esa nota Un 6 Y por eso Y pues nada Espero que Los próximos Packs de accesorios Pues tengan más Notas Vale El próximo Yo creo que La va a tener Casi seguro Casi seguro Casi seguro Pero bueno Nos vemos En el próximo Vídeo Ya sabéis Que la semana Que entra Vamos a tener Nuevo review De packs de accesorios Esta vez Con patio De ensueño Y pues nada No os olvidéis De darle like Suscribiros Y pues nada Nos vemos En el próximo Vídeo Y hasta la próxima Adiós